Gloria, yo ando por el rey, gloria sea él, ando por el rey, aleluya, yo ando por el rey, gloria, gloria, de no por el rey, gloria sea él, ando por el rey, groria sea él. Gloria sea él, gloria sea él, y lo que extraña, guardo los santos tan llenas, Aleluya, yo ando por el fe, gloria sea él, ando por el fe, Aleluya, yo ando por el fe, día a día ando por el fe. Un, tres, ojo, jamás mire slider de la mano a la tierra, ojo, mas el fuego cabildo de la terra. Orando sin cesar venceremos, para poder vencer necesitas el poder, orando sin cesar venceremos, venceremos. Porque Él está conmigo, venceremos, porque es mi amigo fiel, venceremos, vencerá, venceremos en el nombre del Señor. Vencere, vencere, vencerá, vencerá, venceremos en el nombre del Señor. Solo Dios hace al hombre feliz, la vida pasa, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz, la vida pasa, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz, la vida pasa, todo se acaba. Naciones todas, pueblos todos, para valer, porque ha encantecido sobre nosotros su misericordia. Y la verdad de Dios va, es para siempre, aleluya, ven. Y la verdad de Dios va, es para siempre, aleluya, ven. Y la verdad de Dios va, es para siempre, aleluya, ven. Y la verdad de Dios va, es para siempre, aleluya, ven. Y la verdad de Dios va, es para siempre, aleluya, ven. Y la verdad de Dios va, es para siempre, aleluya, ven. Y la verdad de Dios va, es para siempre, aleluya, ven. Y la verdad de Dios va, es para siempre, aleluya, ven. Y la verdad de Dios va, es para siempre, aleluya, ven. Y la verdad de Dios va, es para siempre, aleluya, ven. Y la verdad de Dios va, es para siempre, aleluya, ven. Si señor, ven. Si señor, ven. No hay Dios tan grande como tú, No hay, no hay, no hay Dios tan grande como tú, No hay, no hay, no hay Dios que pueda hacer las obras, O volar que haces tú, No hay Dios que pueda hacer las obras, O volar que haces tú, No hay Dios que pueda hacer las obras, O volar que haces tú, No hay Dios que pueda hacer las obras, O volar que haces tú, No hay Dios que pueda hacer las obras, No hay Dios que pueda hacer las obras, No hay Dios que pueda hacer las obras,